hola muy buenas a todos soy CorpusPlay y ha hecho un nuevo vídeo de una nueva serie que vemos en el canal que es de crear tu propio parque de atracciones está jugando es muy divertido y ahora os lo voy a enseñar en estos 14 días no voy a poder subir cada día un vídeo por ejemplo en dos días o en tres días porque tengo el brazo escalado si ayer me caí y fui al hospital y me pusieron yeso y bueno tendréis vídeo no como que no voy a tener pero vaya a tener vídeo pero bueno vamos para allá el juego se llama rolet coaster y ahora os lo enseño aquí estamos este es mi parque de atracciones se llama corbus corbuslandia aquí un tío que se larga se marcha como ven tenemos noventa y dos personas en el parque pero a mí pero tenemos ciento y pico de personas lo que pasa que él no sé por qué ahora no no tengo luego como me suenan las tripas tengo que marcharme es totalmente gratuito pero y me lo instale ayer que está toco a por juego tomas nuevos claro bueno aquí tenemos puestos de comida dos tíos dos tíos 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 vivos ahora aquí tenemos un de caída libre y así aquí tenemos los baños aquí tenemos puesto de pizzas tenemos otro baño que este baño lo quitaré pero más para adelante pero no es que estoy con la garganta y y eso y es que no no puedo es que ya no pueden ya que tenemos la casa embrujada sí chicos le podéis poner precio como veis aquí le dais a esto y ve precio de la entrada aquí lo puede dar más lo puede dar menos ya pone abajo pone si es demasiado cara o muy cara o cara o buena oferta yo lo dejo al 10 porque claro así vieron más gente se sobre más gente tenemos dos tíos vivos hostia necesito ir al baño por lo que vamos a hacer bueno vamos a ver no se ponga el baño aquí a ver no no a a a a a a a ahora vamos bueno yo no hablo mucho porque claro voy a estar aquí más adentro vamos a poner esto de man los diácones eso es claro eso no porque de la atracción que quiera y nos vamos a dejarlo ahí ya sé que no se puede pasar y así entonces no 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 y 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 bueno ya hemos puesto muchas cosas es totalmente gratuitos gratuitos y y y bueno creo que es para android sí 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 creo que es para android si eso pueden ponerlo en los comentarios para los que no estáis con android ah digo para android es para android pero es para ipad también creo pero bueno pero bueno este es el parque de atracciones espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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